Más allá del asunto informativo, somos un gremio donde la solidaridad no siempre se nos da y la verdad es que se agradece ver a amigas, amigos, a nuestros conocidos, no sólo pensando en compartir esta información, creo que muy importante, sino también en darle un abrazo esta tarde a Mariana Escobedo, que antes que otra cosa es una gran amiga y una admirada profesional que creo que pocas veces tiene uno estas oportunidades como de compartir esa admiración que puede uno tener a lo largo de muchos años y muchas batallas compartidas, no todas ganadas y menos en el periodismo nacional, pero sí muchas peleadas y peleadas con mucha convicción y siempre he admirado en Mariana esa voluntad para pelear no sólo la nota, sino para pelear que esa nota sea publicada o sea transmitida y en muchos casos a veces para pelear conseguir otro espacio para publicar eso que ella tiene que decir y esas batallas que ella ha decidido pelear, en este caso es una batalla que no ha escogido ella, como hemos visto en muchos reportajes sobre el maltrato a los animales, sobre política, sobre narcotráfico, sobre muchos otros temas, ahora el tema le ha sido impuesto por la vida, pero creo que eso no ha marcado una diferencia en la manera en la que Mariana ha abordado el asunto, más allá de lo difícil que es personalmente y que ha sido para todos sus amigos y para todos sus quereres en esta vida lidiar con eso, con la enfermedad de un ser querido, me parece y me llena de orgullo y reafirma la admiración que le tengo, el que junto con sus amigos, sus amigas estemos aquí para encabezar una campaña que no sólo busca jurarla a ella y tenerla a ella aquí, sino tener a todas esas mujeres mexicanas que no tienen posibilidad de hacerse este estudio y de hacerse muchos otros estudios, me da gusto también estar con Liber aquí representando de algún modo al gremio o al género masculino porque hay algunos compañeros que sienten como que esto no les incumbe y como nos ha dicho el doctor, hay cánceres afines y bueno, yo en eso me hermano con el tema porque yo debo confesar que a mí me ha costado un huevo llegar a este punto de la vida como a muchos otros hombres que no hablan del tema porque les da como penita hablar también del cáncer testicular de otros tipos de cánceres que no son diagnosticados porque quizás hay 3 mil muertos, no son millones, no son cientos de miles como a veces esperan las autoridades o los mismos periodistas, cuántas veces en las redacciones nos ha tocado un jefe de edición que dice, ah si no son más de 10 muertos no es nota, entonces yo creo que tenemos que cambiar esa perspectiva porque finalmente al cáncer durante mucho tiempo le hemos tenido mucho miedo mientras ha habido doctores muy valientes que lo han encarado, creo que como ciudadanos, como personas comunes y corrientes le tenemos miedo y yo desde hace tiempo con queridos amigos y amigas que han padecido diferentes tipos de cánceres pues yo que soy un payaso y un juglar digo, bueno es que hay que reírnos del cáncer, hay que encararlo, hay que verlo de frente hay que perderle un poco el miedo para poder luchar contra él y pues eso es parte de lo que me trae aquí me trae aquí abrazar a mi amiga Mariana pero sobre todo abrazar la posibilidad de que este tipo de cáncer y muchos otros que nos afectan a hombres, mujeres, niños, ancianos, personas de todos los colores y sabores en este país abrazar la posibilidad de que este tipo de cánceres sean detectados y no tengamos que por un mal diagnóstico o por un tiempo innecesario tengamos que perder a seres tan queridos como los que hemos perdido en esta batalla contra el cáncer así que bueno pues aquí estamos, me siento contento de que estemos todos aquí, creo que vamos a ser muchos más y creo que más allá de estar aquí solo para informar sobre esta noticia venimos también a comprometernos con un tema que nos incumbe a todos, que nos afecta a todos, a todas y bueno pues gracias y gracias a Mariana porque en medio de la dificultad siempre eres una luchadora y eres una chingona y cada día te admiro más bueno pues después de todo lo que ya dijeron aquí en la mesa me gustaría agregar que es un tema que engloba una problemática fuerte en un país como México donde la salud pública pues es algo que no tiene el apoyo para la mayoría de la gente que se dedica no solo al periodismo también al arte, que no tienen un seguro social, que no tienen un trabajo fijo que están de freelances y pues uno se pasa la vida trabajando muchas veces así, por honorarios sin ningún tipo de protección, muchas veces los seguros con aseguradoras son muy caros el seguro popular o el seguro institucional que uno puede tener en el Issste o en el IMSS es un seguro que queda insuficiente con los tratamientos como enfermedades como esta que son enfermedades pues graves yo creo que tenemos varios conocidos que pues que no pudieron, que perdieron la vida por el cáncer hace ya unos años, está el caso de Rita Guerrero, le dio cáncer de mama y pues en realidad ella no fue afortunada, se lo detectó tarde, no es otro tipo de cáncer ha habido otros que han tenido suerte, pero yo sí llamaría como que en general a los medios a que nos juntemos, no solamente los artistas, los periodistas, la gente que muchas veces no tenemos un trabajo fijo, que tenemos que saltar de un trabajo a otro y que somos de alguna u otra manera víctimas de esto, de que en sí las instituciones no nos ayudan a tratar de lograr un seguro o que hubiera un seguro que cubriera, que protegiera este tipo de sector que no está en una universidad, que no está en una institución donde te pueden avalar pues no sé, otro tipo de ayudas creo que esto es importante, yo como músico pues qué manera podría hacer pues quizá a lo mejor con mi guitarra, con mi música pues ir a tocar para de repente abrir también conciencia con la gente joven, las generaciones jóvenes no saben de anatomía no saben de ese tipo de cosas, no saben ni dónde están los órganos es preocupante que vivimos en una sociedad idiotizada por la tele, internet, youtube y muchas otras cosas y no saben lo básico de lo que es la cultura de la salud Quiero hacer un llamado para que la población en general se sume a Si Tienes Ovarios es una iniciativa ciudadana que pretende impulsar y concientizar tanto a hombres como a mujeres sobre la problemática y la situación real del cáncer de ovario en México esperemos que no haya más claxones porque es importante el llamado que queremos hacer queremos hacer un llamado a la Secretaría de Salud Mercedes Juan para que encabece una campaña nacional de prevención contra el cáncer de ovario pensamos que es urgente que la Secretaría tome medidas urgentes medidas pues de lo inmediatas sobre este problema porque en efecto hay una concientización mucho más amplia sobre el cáncer de mamá y estamos totalmente de acuerdo en ello sin embargo falta esta otra cara de otros tipos de cánceres como es el de ovario y por eso estamos haciendo un llamado a la Ministra de Salud a la Secretaría de Salud, a Mercedes Juan para que encabece una campaña nacional de prevención contra el cáncer de ovario también hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que evite lo posible hacer más recortes al presupuesto porque sin duda afectan a los programas que ya existen para atender pacientes en diversas instituciones y mientras vemos que no hay guantes de látex en muchísimas clínicas y hospitales hay muchísimos gastos vergonzosos que nos parecen que van destinados a situaciones que no necesita la población mexicana ¿tú quieres hacer algo? bueno, yo quisiera especificar los recursos públicos ya hemos tenido contacto con legisladores de los más diversos partidos hombres y mujeres que se están sumando a esta campaña tenemos un hashtag que se llama si tienes ovarios y que le estamos pidiendo tanto a figuras públicas como a la población en general que se tomen fotografías y lo circulen a través de sus medios sociales a través de todos los medios de comunicación posibles para hacer presión ante las autoridades y que se den cuenta que, como bien decía Fernando que no se trata de ver hasta cuántos miles más de mujeres mueren sino que cada vida de una mujer es importante porque tiene un impacto en su entorno familiar, social y laboral los recursos que estamos pidiendo específicamente son para los siguientes asuntos impulsar la investigación en pruebas de diagnóstico temprano ultrasonido transvaginal y medición de marcadores tumorales entre ellos se encuentra el CEA 125 no se realiza este tipo de investigación en nuestro país hacer un censo, realizar un censo nacional para conocer el estado real del cáncer de ovario las cifras que hemos estado comentando y hemos estado leyendo en diversos materiales que nos envió el doctor pues son de Estados Unidos básicamente en México no hemos encontrado eso también ya la Comisión de Salud del Senado de la República nos ofreció hacer una investigación profunda concretamente la senadora Maquia Ortiz quien es la presidenta de esta comisión nos ofreció hacer esta investigación entre otras instituciones no nada más se trata de que lo hagan ellos así como un foro en el que se reunirán a finales de febrero ya les daremos la fecha a principios de marzo diversos especialistas para tener esta investigación y saber realmente cuál es la situación crear una entidad para el estudio interinstitucional del cáncer de ovario vinculado con instituciones y centros de investigación internacionales que no lo existe no existe esta entidad integrar al programa de gastos catastróficos el cáncer de ovario para que las pacientes sin seguridad social tengan acceso al tratamiento no forma parte de los tratamientos gratuitos fortalecer mecanismos de diagnóstico con médicos de distintas especialidades a los que llegan las pacientes con estos síntomas a fin de que soliciten oportunamente exámenes para evitar abordaje inicial incorrecto así como la hiatrogenia lo que nos comentaba el doctor que las pacientes con sospecha de cáncer de ovario que pertenezcan a poblaciones de riesgo sean atendidas en un centro oncológico que cuente con especialistas en cáncer ginecológico de manera inmediata inmediata porque la enfermedad crece muy rápidamente y también otra cosa que nos parece muy importante y por la cual de hecho inició toda esta campaña es el apoyo material y emocional a nuestra compañera Mariana Escobedo así como el resto de las mujeres que lo padecen vamos a estar realizando una serie de actividades altruistas y estamos solicitando recursos porque cuando se tiene una enfermedad de este tipo se tiene que suspender el trabajo no es posible continuar trabajando porque se adquiere mucho tiempo y la condición física quizá en otros tipos de cáncer sea posible al menos lo que nosotros hemos observado y hemos platicado con médicos es que no permite que la persona pueda continuar con sus actividades así que hemos abierto también una cuenta y una cuenta Scotiabank a la cual se pueden hacer donaciones vamos a pedir a nuestros compañeros del gremio artístico realizar algunas actividades artísticas funciones en las cuales haya un porcentaje de donación para que mañana tenga estos recursos y en el transcurso de la enfermedad que tenemos la seguridad de que se va a apurar que va a estar bien pues tenga esta posibilidad de tener un mecanismo de manutención y bueno pues estas son las invitaciones que hacemos al público creímos que gobierno y sociedad podemos ir juntos la sociedad no puede ser omisa el gobierno tampoco y de lo que se trata de que sumemos esfuerzos a las que ya existen quiero también hacer un llamado para solicitar solicitamos mediante esta iniciativa si tienes ovarios que se incluya en el carnet de salud las pruebas del ultrasonido transvaginal y del CEA 125 de manera gratuita a todas las mujeres mexicanas a todas las mujeres Gracias por ver el video.